¿Qué tiene en común una carrera ciclista con un partido de fútbol o de tenis, con unas oposiciones o la selectividad, o con jugar al parchí, al monopoli o simplemente apostar en el casino? Todos estos casos son juegos finitos en los que habrá un perdedor y un ganador y conocemos las reglas, quiénes son los jugadores y cuál es la duración del juego. ¿Qué pasa si en vez de eso te hablo de toda una carrera deportiva o una trayectoria laboral o investigadora? ¿Y si hablamos de una relación o de la guerra entre varios países? ¿Cuándo ganamos? ¿Cuándo perdemos? ¿Cuánto duran? ¿Quién juega? Estos últimos ejemplos son lo que Simon Sinek denomina juegos infinitos. Estos juegos en los que no conocemos las reglas, no conocemos a los jugadores ni conocemos su duración. De hecho, son juegos en los que no podemos ganar, pero sí podemos perder. Hola y bienvenido una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y hoy venimos con un podcast algo diferente. Seguro que os preguntáis a qué venía esta introducción con la teoría de juegos infinitos de Simon Sinek. Y es que quiero anunciaroslo desde el principio. Hoy de lo que vamos a hablar va a ser de la visión del entrenamiento desde el punto de vista del entrenador y más a nivel empresarial. Y es que al final tiene que haber podcast un poco para toda la audiencia y es cierto que he recibido también muchas consultas sobre cómo empezar, ¿no? Sobre personas que quieren lanzarse a ser entrenadores y realmente nunca he querido meterme en este campo porque lo veía un poco desde un punto de vista muy egoísta en el que pensaba, no voy a contar nada a otra gente que me pueda hacer la competencia. Pero ahora no lo veo así y creo que la verdad es que lo que sea bueno para un entrenador es bueno para todos y lo que es bueno para todos es bueno para uno. Y es que como dije hace dos podcasts y es que es una frase que me encanta, la de Marco Aurelio, de que lo que es bueno para la colmena es bueno para las abejas. En este caso, y lo voy a ir desarrollando a lo largo del episodio, lo que es bueno para el gremio de entrenadores es bueno para el entrenador y viceversa. Antes de empezar sí me gustaría deciros que el episodio de hoy va a ser diferente y no vamos a tratar sobre temas de entrenamiento, de nutrición, ¿vale? Va a ser más a nivel de gestión y de negocio y entiendo que seguramente el 90% de los oyentes del podcast no van a estar interesados o no vais, mejor dicho, a estar interesados en el contenido. Así que ningún tipo de problema, ¿vale? Es mejor dejarlo aquí y la semana que viene volveremos con un episodio que espero que os guste mucho. Bueno, pues arrancamos y mirad, la pregunta más común a la que hago frente, bueno, imagino que todo el mundo, ¿no? O la que la mayoría de gente se hace, es ¿cómo arranco, o cómo empiezo para ser entrenador personal o entrenador de ciclismo? Sin embargo, creo que esta no es enteramente la pregunta correcta que debemos hacernos. Y es que empezar no digo que sea fácil, pero no es lo más importante. Y es que siguiendo con lo que decíamos en la cabecera del episodio, el entrenamiento en sí, o sea, llevar un negocio, es un juego infinito. Donde más que centrarnos en empezar muy fuerte, tenemos que centrarnos en empezar, aunque sea de forma un poco más lenta, pero poniendo las bases para que este crecimiento sea sostenido a lo largo del tiempo y sea robusto a todas las crisis o a todos los problemas que podamos tener a lo largo de los años. En el episodio de hoy no quiero entrar tanto en cómo empezar, puesto que creo que ya hay bastantes divulgadores que hablan de ello y lo hacen bastante bien, por ejemplo, en redes sociales, pero sí entrar un poco más a fondo en esta problemática. Y es que os quiero dar una cifra, y es que según Eurostat, el 90% de las empresas desaparece al cumplir el cuarto año, ¿vale? El 90%. En cuanto a autónomos, según las cifras de Eurostat, el 47%, o sea, prácticamente la mitad fracasa a los tres años, o sea, con fracasas quiere decir que dan de baja el negocio, el porcentaje se va al 62%, o sea, prácticamente dos de cada tres, a los cinco años. O sea, fijaros que nuestras probabilidades de tener un negocio que sea sostenible en el tiempo y que, por tanto, sea nuestra forma de vida son de aproximadamente un tercio, una entre cada tres. Estos datos, sinceramente, creo que deberían ponernos en guardia y cuanto menos preocuparnos y plantearnos de qué es lo que buscamos, si solamente empezar o tener algo de verdad sostenible. Y es que también hay que decirlo, mucha gente se aprovecha de la poca experiencia de la gente que busca o que buscamos empezar con algo y nos lo venden mucho más bonito de lo que es por dentro, ¿vale? O como digo en este episodio, pues las cosas que no se dicen. Y es que, si os dais cuenta, veréis que hay muchísimas formaciones, cursos, personas que te enseñan cómo ganarte la vida, ¿no? O cómo empezar a ser entrenador y te lo venden todo muy bonito. Pero si os fijáis, la proporción de cursos o de personas que hablan de cómo mantenerte, o mejor dicho, cómo escalas, cómo creces, cómo gestionar este negocio una vez está creado, es ínfima o es ridícula. Algunos hay, pero muy pocos. Y esto tiene una causa clara. Y es que hay mucha gente que quiere empezar o que empieza, pero hay muy, muy poca gente que de verdad lo mantiene en el tiempo. Por eso no se trata solamente de empezar y de hacernos un hueco y de hacer las típicas estrategias que todo el mundo vende en redes sociales, ¿no? Y que si funnel, growth hacking, en fin, formas que nos dicen prácticamente que nos vamos a forrar siendo entrenadores, ¿no? Y en poco tiempo. Y pensar si de verdad lo que estamos construyendo lo estamos haciendo sólido, ¿no? Con los cimientos de hormigón armado y que resista cualquier tipo de terremoto. De hecho, yo he realizado alguna de estas formaciones y lo que he hecho en falta es un poco de experiencia práctica desde dentro, ¿no? De ser entrenador. Y es que la mayoría son realizadas por personas que su área de conocimiento y de expertise es el marketing más que el entrenamiento, ¿no? De hecho, la mayoría no se dedican al entrenamiento y menos enfocado a ciclistas, que es muy diferente también a un entrenador personal común de gimnasio que se dedique al entrenamiento de fuerza o de oposiciones. Es bastante diferente y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero en el episodio de hoy lo que vamos a exponer es lo que yo considero los pilares fundamentales y básicos para empezar de una forma que luego podamos mantenernos en el tiempo. Pues para empezar, la piedra angular de todo lo que vamos a ver y de lo que creo que se debe basar el éxito es esta idea ya tratada de juego infinito. Al final, ser entrenados como cualquier otro negocio o cualquier otra carrera es un juego donde no hay una duración predeterminada, donde no conocemos reglas, siempre pueden salir disrupciones o cambios que hagan que todo el mercado o toda la forma de trabajar cambie. Tampoco conocemos a nuestros compañeros barra competencia, o sea, puede aparecer de repente nueva competencia, desaparecer la que hay. Y lo más importante es que es un juego donde no podemos ganar. Ganar. ¿Por qué? Porque ganar implica que la duración de la partida ha terminado, ¿no? Cuando ganamos al parchi, cerramos, guardamos las fichas y ya hemos ganado. Aquí no. Aquí te puede ir bien, pero tienes que seguir y seguir y seguir si quieres que te siga yendo bien. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que nos venden o que creen que en poco tiempo te puede hacer rico haciendo una serie de estrategias súper fantasiosas y súper novedosas que cada día sacan una diferente. Y la realidad es mucho más difícil. Ahora os lo explicaré con cifras en la siguiente parte del podcast, pero ya os garantizo que no vais a hacer ricos siendo entrenadores. Eso lo tenéis que dar por hecho. Y, de hecho, incluso aunque os vaya bien, debido a la inflación, por ejemplo, siempre va a ser mucho más importante el dinero que puedas ganar dentro de 10 años o de 5 que el dinero que ganes ahora. Por lo tanto, es mucho más importante en este aspecto no perder que ganar, ¿no? Y es que esta es la gran asimetría de los juegos infinitos, que no se puede ganar, pero sí se puede perder. Y, por ejemplo, una bancarrota, ¿no? O endeudarnos más de lo que debiésemos. Quedarnos sin clientes o perder la confianza de las personas hacen que salgamos del juego y ya no podamos volver a jugarlo. Esto es importantísimo porque a menudo vemos personas en todos los ámbitos que utilizan lo que se denominaba en la guerra la estrategia de tierra quemada, que consistía simplemente en que cuando un ejército se defendía iba quemando los campos que le arrebataban para que los que le atacaban no pudiesen beneficiarse de esos alimentos. Eso en el mundo del entrenamiento o en el mundo de la comunicación y se da simplemente cuando una persona, a cambio de vender un contenido o de conseguir unos clientes, genera falsas promesas y, bueno, lo que siempre decimos de vender humo, ¿no? Pues digamos que venden algo que luego no es lo que se prometía o no es tan eficaz a cambio de ganar mucho dinero a corto plazo a costa, eso sí, de perder la confianza de esas personas. Esta, por ejemplo, es un claro ejemplo de estrategias que, en mi opinión, debemos evitar a toda costa. Y es que, aunque para arrancar y para hacerse un hueco pueda ser una ventaja empezar a decir cosas que nadie dice o retorcer un poco la evidencia para que parezca más novedoso o ser diferente a los demás, lo que tenemos que proteger a toda costa es nuestra reputación. En mi opinión, vale mucho más la reputación que el dinero que podamos conseguir porque la reputación también vale dinero. Es una reserva de valor que tenemos ahí y que podremos utilizar en el futuro de la forma en que creamos conveniente. Así, por ejemplo, siempre que implementamos una serie de acciones de negocio o de estrategias tenemos que hacer como en el entrenamiento y pensar en 3, 4, 5 pasos más allá de eso. O sea, una vez que haga esto, ¿qué pasa a corto plazo? O sea, por ejemplo, si hago una publicación o un vídeo o una colaboración, ¿qué va a pasar con esto? ¿Me va a dar dinero o me va a traer fama porque me relacionen con alguien o por salir en el canal de alguien? Pero lo más importante es pensar qué viene después porque el largo plazo es mucho más grande que el corto, ¿no? Entonces tenemos que pensar ¿lo que estoy diciendo da valor de verdad a los que me están escuchando o les genera más dudas que beneficio? ¿Me estoy ganando su confianza o la estoy perdiendo? ¿O me estoy relacionando con una persona que a lo mejor es muy famosa pero quiero que me relacionen con ella a largo plazo? Si es que al final creo que es tan fácil como copiar los modelos que a nosotros nos gusta seguir, ¿no? Y creo que a todos los que estamos aquí pues nos gusta seguir a gente pues que es real que no sobreactúa a gente que nos da lo que tiene que no cambian de argumento o de visión cada dos días que no buscan prometernos pues cosas súper nuevas o súper novedosas que luego se quedan en nada ¿no? En definitiva todos seguimos a gente como Marcos Vázquez por ejemplo que es el paradigma de lo que creo que es una persona que prioriza la confianza y la reputación por encima del dinero incluso en mi propio caso personal pues siempre he sido una persona con mucha ansiedad a rasgo quizás ahora más y miedo del futuro entonces eso ha hecho que todas las acciones que he ido implementando hayan sido enfocadas sobre todo a largo plazo ¿no? a qué va a pasar dentro de varios años y eso también creo que es lo que ha hecho que la crisis por ejemplo del COVID la haya sobrellevado bastante bien así como que el podcast esté funcionando pues de la manera que lo está haciendo al final creo que lo que tenemos hoy es un reflejo de lo que hice o hicimos hace dos cinco o incluso hasta hace diez años bien hay otra idea fundamental que se desprende de este concepto de juego infinito y es que tenemos que buscar lo antes posible llegar a profesionalizarnos y con profesionalizarnos me refiero a que el entrenamiento sea nuestro modo de vida ¿vale? nuestra forma de vivir que nos dé los ingresos suficientes para poder ganarnos bien la vida por supuesto que no nos vamos a hacer ricos pero por lo menos que no tengamos tampoco problemas económicos y que nos permita tener un poco de tiempo libre lo justo por lo menos para no ser esclavos de este trabajo y es que creo que ahora mismo el gremio de los entrenadores y muchas veces de algunos profesionales de la salud tenemos el problemón que es malo tanto para el grupo como para los individuos de la falta de profesionalización de muchos de los que trabajan o trabajamos en el sector y es que os quiero hacer una pregunta ¿por qué un médico privado o un abogado o un ingeniero pueden cobrar que os digo yo 200-300 euros por consulta mientras que un entrenador que en la mayoría de ocasiones te genera un bienestar y una mejora mayor que por ejemplo este médico tiene que cobrar unos precios mucho más reducidos en comparación esto se debe ni más ni menos que a la reputación del gremio en general sabemos que por ejemplo los médicos pues suelen estar bien formados y nos van a dar un tratamiento adecuado a nuestro problema así como puede pasar pues con dentistas fisioterapeutas oftalmólogos abogados etcétera ¿y por qué no ocurre esto en el entrenamiento? bueno por un lado la infralegislación y la falta de barreras de entrada pueden ser buenas para algunas cosas pero también son negativas en este ámbito y es que en los trabajos que hablábamos antes pues todos los profesionales que lo realizan suelen ser profesionales o sea viven de ello por tanto tienen un incentivo muy potente en seguir formándose y en hacerlo bien puesto que les va casi casi la vida ¿no? y por otro lado pues bueno cuentan con unos sistemas de colegiación que hacen que si un individuo demuestra manifestamente su incompetencia es expulsado ¿no? mientras que en otras profesiones como por desgracia la que tenemos ahora en el entrenamiento pues nadie es expulsado por incompetente en todo caso es el mercado con el tiempo el que lo acaba sacando y como decía ese problema de que a veces no nos estamos ganando la vida bien con ello pues afecta también al trato al deportista y es que al final la gente nos pone siempre en un mismo saco o sea cuando uno tiene una experiencia mala con un entrenador en ocasiones prueba con otro y en ocasiones no ¿vale? y entonces lo que acaba diciendo es los entrenadores no sirven para nada porque yo he estado con un entrenador y he empeorado me ha sobreentrenado no me entendía me ponía a entrenar mucho etc por eso es por lo que digo que cuando hay un entrenador malo es malo para todos los entrenadores porque para esa persona ya todos los entrenadores son malos entonces no va a volver a tener más entrenadores mientras que cuando un entrenador es bueno es bueno para todos los demás puesto que esta persona por buena que sea no va a poder llevar a todo el mundo vamos ni a un 0,001% de todos los ciclistas que hay en España por tanto eso va a traer más más deseos por tener entrenadores que seguramente se beneficien también de que una persona sea buena por eso creo que deberíamos actuar un poco más como gremio y buscar un poco más la profesionalización ¿y por qué digo que esto tampoco es bueno para el individuo que tiene el entrenamiento como una segunda fuente de ingresos o de forma no profesional? bueno por un lado para empezar tenéis que saber que lo que os parece aceptable al comenzar ¿vale? o sea tener unas malas condiciones o cobrar relativamente poco o no ganarse la vida pero tener ahí una fuente de ingresos aunque sea pequeña pues como digo al principio puede parecer que está muy bien ¿no? pues de no ganar nada ganar que os digo yo 300 euros al mes pues bueno ya te puedes pagar algo pagar la luz o el agua o el alquiler o lo que sea pero también tenemos que saber que a la larga o sea no queremos estar toda la vida así ¿no? entonces o vemos la forma en que podemos crecer y profesionalizarnos o tenemos que plantearnos si deberíamos dedicarnos a otra cosa también ocurre un problema y es que cuando no nos ganamos realmente la vida como entrenadores por un lado como decías no tenemos esa necesidad imperiosa de mejorar y de seguir formándonos porque digamos que tenemos otra cosa de la que preocuparnos y es lógico pues al final tendremos un medio de ganarnos la vida más importante y lo segundo es que tampoco vamos a tener pues el interés o la capacidad de seguir avanzando y seguir formándonos ni en la parte teórica ni muchas veces en la práctica o por falta de tiempo o por falta de interés y es que es totalmente normal por eso la no profesionalización que a veces es necesaria al empezar ¿vale? o al corto plazo si se mantiene en el tiempo lo único que da es mal para nosotros y mal para el grupo luego también ocurre que a veces podemos caer en la tentación de si no podemos competir con los demás bajar los precios y esto vuelve a ser malo para nosotros ¿no? o malo para el que lo hace y malo para el grupo por supuesto es malo para el grupo por el efecto ancla ¿no? que nos dice que por ejemplo ponernos la pérdida de un deportista que no sepa mucho o que no le importe mucho la calidad del entrenador y diga pues si fulanito me entrena con TrainingP los entrenamientos me pone me manda los entrenamientos cada dos semanas o cada mes etcétera y me cobra 50 euros ¿por qué tú me estás cobrando 100 o 150 o 120 o los que sea? entonces genera un efecto ancla negativo en el precio pero además es que va a hacer que seamos totalmente incapaces de crecer y de ganarnos la vida con nuestro negocio y es que mira yo creo que el principal o la principal barrera con la que se encuentran las personas o nos encontramos cuando queremos ya pasar a tener un negocio digamos profesional y que nos dé beneficios sostenibles en el tiempo ¿vale? y que sea robusto es el salto que tenemos que dar de digamos de estar iniciándonos allá de verdad pues hacerlo con todas las de la ley pagando impuestos y muchas veces muchas veces es el desconocimiento el que hace que seamos mucho más optimistas al empezar de lo que lo somos cuando de verdad estamos en el ajo y también por eso creo que sería tan importante que en estas formaciones para entrenadores pues hubiese gente ¿no? o la désemos personas que ya hemos visto como es negocio por dentro con sus cosas buenas y también sus cosas bastante malas por ejemplo un tema recurrente que casi nadie conoce es cómo funcionan los impuestos en los entrenadores autónomos que vamos a ser pues prácticamente la mayoría ¿vale? y es que os lo voy a explicar así de forma muy breve uno cuando está empezando pues hace la cuenta de la vieja ¿no? que es la que hacemos todos cuando somos chicos y es que pensamos ¿vale? por poner un ejemplo si estoy ganando o cobrando 50 euros por persona y llevo a 40 personas pues estoy sacando 2000 euros un sueldo que está bien ¿no? bueno pues aquí este es el primer error lo primero para empezar es que una parte de esos 2000 euros ya no es tuya o sea de principio el 21% del precio que paga el cliente es del IVA ¿vale? que es de Hacienda se supone que es un impuesto que paga el deportista y que nosotros actuaríamos como recaudadores aunque en realidad ese IVA pues entra dentro de nuestra tarifa y hace que el deportista nos contrate o no pero bueno a nivel práctico lo que tenéis que saber es que por ejemplo si estamos facturando 2000 euros pues ya de primera lo que realmente sería nuestro serían 1700 aproximadamente ¿vale? después de esto tenemos los gastos laborales que en el caso del entrenamiento quizás no sean tan altos como en otras profesiones pero bueno tenéis que tener en cuenta que necesitaréis pagar el ordenador si tenéis un medio de la estatus una pinza de antropometría si pagáis training peaks son unos 50 o 60 al mes VKO son 250 o por ahí verba y split también y más gastos ya veréis que van saliendo y que lógicamente tenemos que restar del beneficio que vamos a obtener si bien es cierto que una pequeña parte del IVA de estos gastos se puede restar del IVA que tenemos que pagar luego al estado veréis que bueno el ahorro es bastante pequeño ya de lo que nos quede tendríamos que restar luego la cuota de autónomos que está en torno a unos 300 euros al mes aunque dicen que nos la van a subir a partir de 2022 o de 2023 y después ya de lo que nos quede o sea si a lo que ingresamos le restamos el IVA del deportista y le restamos la cuota de autónomo y los gastos que sean deducibles de la actividad como los que he puesto anteriormente pues de lo que nos quede nos aplicarían el IRPF que suele estar en torno al 20% dependiendo de lo que ingresemos entre un 15 un 25 un 30% ¿vale? por tanto esto lo podéis hacer en un exe si queréis verlo pero más o menos para ingresar unos 1000 euros al mes limpio digamos neto tenemos que ingresar en bruto unos 1800 euros para ganar 2000 euros limpios ¿vale? o que nos llegan a nosotros tenemos que irnos en torno a los 3600 euros de ingreso esto hace que cuando la gente llega a este punto se vea que es totalmente imposible de escalar si lo hacen por lo menos con la táctica con la que empezaron de poco valor y poco precio y es que para conseguir esos imaginaros esos 3600 euros que hacen falta en bruto para ganar 2000 euros limpios haría falta pues con una tarifa de solo 50 euros llevar a 72 deportistas que es algo totalmente surrealista si queremos llevarlo bien o cuanto menos acordarnos de su nombre por eso también cuando ves gente que dice pues que te hace mucho caso y te pone el entrenamiento cada semana y tal y te cobra muy poco dinero tienes que plantearte si te están haciendo un copia y pega de manual porque es que es imposible muchas veces cuando lo sabes desde dentro dices es imposible que esta persona con estas tarifas esté ganándose la vida o lleva muchísima gente y no se sabe el nombre de ellos o algo o algo raro pasa o muchas veces lo que ocurre es que claro pues que no se están pagando los impuestos se está trabajando en negro lo cual es bastante injusto ¿vale? porque ya no es solo que a uno le tenga que pagar lo que una parte muy importante que a veces es casi casi el 50% de lo que ganas sino que estás compitiendo contra personas que no lo están haciendo y al final esas personas están marcando unos estándares unos precios ancla y la gente cuando lo paga no sabe o no se para muchas veces a pensar si el entrenador está dado de alta o no está dado de alta o si las losas que llevamos ¿no? es como una especie de lastre que solo sabe o solo lo conoce el que lo lleva pero bueno viéndolo de otra forma también al final es una cosa que es negativa para el que no lo hace lo primero porque al final o sea si vas a estar toda la vida de entrenador o pasa o empiezas a facturar de verdad o no vas a estar porque al final te van a acabar pillando y lo segundo y quizá puede parecer a una paranoia pero creo que cuando uno no está haciendo las cosas o está vendiendo por precio y por hacer las cosas baratas y no por calidad le puede ir bien cuando vengan vacas gordas pero en el momento de las vacas flacas va a ir a la calle y es que imaginaos si viniese una crisis muy gorda otra vez o económica o de lo que fuese los entrenadores que estamos ahora con tarifas un poco más altas pero con más valor al deportista pues simplemente lo que haríamos sería bajar las tarifas hacer una política de cerrar filas y los que están ahí con precios baratos pues no pueden bajarlos más entonces irían fuera ¿entendéis? en tiempo de vacas flacas pues nosotros nos podemos apretar el cinturón pero habrá algunos que no puedan bajar más bien y para terminar vamos a hacerlo con un toque de optimismo no como el pesimismo del podcast y es que mirad está claro que ser entrenador tiene sus cosas malas ¿vale? y muchos ya lo sabéis sobre todo si ya lo sois y es que pues bueno es un trabajo donde tienes que estar todo el día activo todo el día online ¿no? estamos siempre con el móvil no tenemos vacaciones si las tenemos pues las tenemos que pagar y tampoco tenemos seguridad ¿no? y muchas ocasiones yo creo que no hay ningún entrenador que no haya pensado en dejarlo y en hacer una oposición o tratar de trabajar de otra cosa pero al final es como en cualquier trabajo o sea todos los trabajos tienen sus cosas malas lo que pasa que solamente se ven cuando uno está dentro ¿no? desde fuera todo parece muy bonito y también luego en realidad es que hay muchas cosas que casi casi no se pueden pagar con dinero al final es como el símil de un zorro contra un perro ¿no? o de un lobo contra un perro los que viváis en el norte y es que muchas veces pensamos que la vida del perro es mejor porque es más cómoda no tiene que cazar o no tiene que moverse para comer está siempre pues bueno siempre rodeado de personas y es verdad que mientras los dueños están vivos el perro vive mejor o vive más cómodo sin embargo el zorro pues está siempre atento siempre mejorando siempre afinando sus destrezas está claro que tiene que ganarse la comida con el sudor de su frente ¿no? pero también es verdad que cuando falla el amo ¿no? pues tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de terreno y a cualquier tipo de contratiempo mientras que un perro doméstico no o sea un perro doméstico cuando fallece el amo pues desaparece y esto un poco es lo que pasa cuando hablamos del emprendimiento o de el trabajo de entrenadores frente a un trabajo mucho más seguro y más confiable y es que pese a que tengamos muchas cosas malas de la falta de seguridad o de ansiedades o de tener que valernos todo por nosotros mismos también tiene sus cosas buenas ¿no? y por un lado es ese desarrollo personal tan brutal que nos llevamos y es que en todos los ámbitos de la vida o por lo menos para las personas que somos por lo menos con iniciativa de buscar cosas de aprender cosas nuevas de seguir progresando y no estancarnos ¿no? que tenemos ese interés pues creo que es muy poderoso porque al final ese entrenador te obliga a saber de todo ya no solamente de entrenamiento o de nutrición como hablamos en el podcast sino que tienes que saber pues de estadística tienes que saber de finanzas tienes que saber de publicidad o marketing tienes que saber de un poco de todo o sea un poco de todo porque todo es importante y eso al final también te da unos recursos que te pueden servir para cualquier otra cosa en la vida o sea que si mañana pasa algo Dios no lo quiera y tenemos que cambiar y dedicarnos a otra cosa pues yo estoy seguro de que esas habilidades que al final nos ha dado el tener que ganarnos la vida como entrenadores ¿no? y también esa fortaleza mental de superar los fracasos los problemas esos momentos de soledad del entrenador esos momentos los que pierdes un deportista y no sabes qué pasa o crees que el problema es tuyo etcétera pues ese crecimiento personal al final a largo plazo creo que es lo que nos gusta también además por supuesto tiene la cosa buena de que dependes de ti para lo bueno y para lo malo o sea es una putada porque si te pasa algo pues te quedas sin nada pero también que según tu trabajo así vas a ser remunerado y así de bien te vas a ir o sea se trata al final o dependes tus resultados dependen de lo que tú hagas no solamente de cuánto trabajes sino sobre todo de cómo de bien lo hagas cómo aprendas de tus errores y cómo vayas mejorando y eso al final es alucinante o sea por ejemplo eso también ocurre en el ciclismo pero ocurre mucho menos lo que en el ciclismo de competición porque al final tenemos ahí los genes que son invariables y si no tienes buenos genes por muy bien que trabajes tienes un techo en cambio en un negocio como cualquiera como el entrenamiento como cualquier otro desaparece esta ventaja de los genes hombre está claro que el dinero que tengan tus padres influye ¿no? por ejemplo y un poco la suerte también pero creo que es mucho más justo que el deporte profesional sobre todo el deporte de resistencia o de fuerza que es muy genético y donde si no nos han repartido las buenas cartas podemos olvidarnos de tener éxito para terminar con el contenido quiero dejaros un consejo y un ejercicio que voy a hacer yo también y es que mirad cuando hablamos de negocio infinito o de juegos infinitos nos centramos en los actos pero lo más importante no son nuestros actos sino nuestra predisposición mental o sea que de verdad nosotros o nuestras ganas de hacerlo sean infinitas y muchas veces eso es lo que falla ¿no? creemos que queremos algo porque nos han dicho que tiene que ser así o porque en un momento nos gusta y luego puede que deje de gustarnos ¿no? o que no nos identifiquemos con ello o que no sea nuestra pasión y de nada vale hacer las cosas bien si mentalmente o si nosotros mismos no estamos interesados en seguir haciéndolo entonces antes de empezar tenemos que plantearnos de verdad si esto es lo que realmente queremos o sea no es que nos guste porque puede puede haber muchas cosas que nos gusten pero que sea de verdad lo mejor para nosotros o lo que nosotros queremos es otra historia por ejemplo me gusta este ejercicio que es una especie de gráfico de Ikigai que no sé si lo habéis visto pero bueno es como juntar cuatro círculos concéntricos que es donde se metería pues la actividad que te gusta lo que la gente necesita por lo que la gente está dispuesta a pagar y lo que se te da bien ¿no? y en el medio de todo ello pues encontrarías en teoría una profesión esto está bien aunque yo lo hago con un poco de variante y es que hay muchas cosas realmente que nos pueden gustar pero pocas por las que la gente nos pueda pagar así que lo hago teniendo una reflexión de qué es lo que yo quiero o sea pensar en tres, cuatro, cinco o dos cosas que es lo que somos o lo que nos identifican lo que mejor queremos hacer y sabemos hacer y en base a eso pensar si el entrenamiento lo puede satisfacer o sea os voy a poner para terminar mi ejemplo personal yo cuando pienso en qué cuatro cosas son las que más me gustan o lo que dedico el tiempo pues por un lado es aprender sobre rendimiento y sobre salud ¿vale? porque no le pongo distinción ya rendimiento y salud para mí son prácticamente uno solo por otro lado pondría el practicar ciclismo sobre todo ciclismo y senderismo o sea hacer deporte es una de las cosas es lo que hago en mi tiempo libre y es pues bueno quizá el motivo más importante de vivir también pondría satisfacer la curiosidad por otros temas o es algo que me interesa mucho escuchar podcast sobre muchos temas leer libros de expertos o libros interesantes documentales etcétera ¿no? esa pasión por aprender y luego también por pues también me gusta mucho enseñarlo ¿no? por ejemplo en este podcast y como cuarto pues pondría yo ahí la naturaleza ¿no? creo que soy una persona que le apasiona mucho todo lo que tenga que ver pues con el medio ambiente con la fauna con la botánica con el universo con las montañas bueno un poco con todo el terreno que tenemos y en mi caso personas por ejemplo ser entrenador es perfecto porque me permite unir esos cuatro campos o sea lo que aprendo y sé de entrenamiento de nutrición lo puedo juntar también con el resto de campos que al final o sea con el resto de conocimientos que me interesa saber a mí aunque no fuese entrenador me interesaría aprender sobre otras temáticas por otro lado el que mi pasión o mi disfrute sea salir a entrenar en bici o también de vez en cuando hacer rutas andando hace que no me cueste o no tenga que esforzarme para salir con alguien con la bicicleta o para probar las series que yo mismo mando o para sentir un poco lo que puedan sentir mis deportistas porque no es algo que me cueste trabajo o tenga que hacer por temas de postureo sino que simplemente es lo que estás buscando o sea yo en cuanto termino de trabajar cojo y me voy con la bici en mi tiempo libre mientras que para otra gente seguramente sea más tiempo de trabajo sea como otra carga más mientras que para el que no es una carga pues lo tienes mucho más fácil y por último incluso he podido meter ahí la naturaleza ¿cómo? pues porque trabajar online por suerte me permite vivir en un pueblo y me permite tener la montaña o la naturaleza aquí al lado a la puerta de casa y al final como veis se da una conjunción donde todo lo que te gusta lo puedes unir al final querés poder ¿no? y siempre buscamos la forma de integrar lo que nos acaba gustando en nuestro trabajo otro entrenador con otros intereses diferentes seguro que también podría agregarlo a su trabajo y aprender de otras cosas y realizar otras cosas también le vendrían bien para ser entrenador pero lo que tenemos que buscar son estas sinergias estas formas de aglutinar lo que nos gusta porque además creo que es la forma de ser pues como digo en el título infinito ¿no? o sea algo que no nos cuesta trabajo o sea yo por ejemplo llevo 7 años sin faltar ni un solo fin de semana o ni una sola semana a los deberes que he tenido con los deportistas de ponerle su plan y con algunos como con Jesús pues llevamos todo ese tiempo trabajando y al final es que la única forma de que pueda sostenerse en el tiempo o de que el podcast lleve más de dos años seguidos sacando cada episodio es que te guste lo que haces todo lo demás tiene fecha de caducidad bien y para para terminar esta vez sí me toca decir lo más difícil porque no es una cosa que se me dé bien pero bueno al final es tanto de lo que hay que hablar y tanto que hay que explicar y bueno realmente tampoco es cuestión aquí de formar o de dar todas las ideas gratis al resto de entrenadores entonces todos los puntos clave todos los temas que hemos tocado en este episodio que están sin desarrollar los desarrollo en una formación nueva que he creado en la plataforma de ciclismoevolutivo.com va tanto a personas que no han empezado para que empiecen bien o sea lo primero para que no les vendan humo y lo segundo para que empiecen afianzando desde el minuto cero pues ya todas las cosas que les van a hacer que tengan un negocio robusto y que conforme vaya pasando el tiempo vaya a mejor y no a peor y también para entrenadores que ya estén trabajando pero que siempre se puede aprender algo de de los demás o por lo menos de la experiencia práctica está claro que alguien que lleve 20 años como entrenador no tengo nada que enseñarle seguramente o quizás sí pero desde luego que a todos los demás os puede servir mucho y al final esto creo que es de los pocos cursos que a nivel profesional todo lo que sea inversiones en conocimiento algo necesario o sea es de los pocos cursos que lo que se paga luego se recupera porque a nada que os evitéis uno de los errores prácticos o un fallo en una estrategia vais a ganar mucho más dinero del que os gastéis en el curso y es que lo que he diseñado es un curso pues muy muy práctico y aplicado desde el minuto cero donde más que teoría lo que le damos son ideas claves y cosas que podemos poner en práctica casi desde el principio y cuesta de 10 módulos ¿vale? es mucho más largo que todos los demás cursos que hemos tenido porque son 10 módulos algunos de los módulos tienen varias clases o sea son unas 8 o 9 horas en total de clase donde hablamos primero de ideas que nadie nos dice al empezar donde profundizamos un poco más en lo visto en este capítulo módulo 2 cómo arrancar el módulo 3 la metodología de trabajo como entrenadores ¿vale? cómo trabajar con los deportistas de forma óptima 4 cómo detallar y cómo marcar nuestro precio y cómo podemos mejorarlo 5 el proceso de comunicación y marketing 6 el proceso de venta y los funnels el 7 productividad para entrenadores módulo 8 herramientas para entrenadores ¿vale? especialmente son herramientas virtuales 9 errores y aciertos de casos reales haciendo especial hincapié pues mis propios errores y aciertos para que aprendáis de ellos y el número 10 es tu propio caso práctico o sea ahí es donde vamos a tener un grupo y una serie de clases programadas donde vamos a tratar de ir dando respuesta a los diferentes problemas que vosotros mismos os hayáis podido encontrar durante el camino así que ya os digo no os puedo convencer pero estoy seguro de que el que lo haga no se va a arrepentir yo personalmente es uno de los cursos que más orgulloso me encuentro de haber hecho he puesto el alma en el curso como decía en un capítulo y creo que son cosas que si yo hubiese sabido hace 5 años o hace 3 años o incluso año pasado me hubiese ahorrado muchos problemas al final ya no solo experiencias personales sino que yo he trabajado también con gente con mentores con personas que me han ayudado de las que he aprendido cosas y bueno seguro que todavía quedan muchas cosas que mejorar pero también para el que esté en una fase mucho más temprana pues se puede saltar 3 o 4 escalones de golpe de cosas que si no podéis aprender por vosotros mismos pero vaya a tardar tiempo y os va a costar dinero porque cada fallo en un negocio son cientos de euros y ya por último de verdad para agradeceros a los que hayáis llegado hasta esta parte del podcast y si estuviese interesado en el curso os quiero dejar el descuento más grande que he hecho hasta la fecha y es que vais a poder acceder al curso con un descuento del 20% utilizando el código ciclismo evolutivo todo en mayúsculas y todo junto con el código ciclismo evolutivo tendréis un 20% de descuento en este curso y es un código que no vamos a poner ni en telegram ni en redes sociales ni en ningún otro sitio solamente para los pocos que hayáis llegado hasta aquí y que aparte de eso quiero daros las gracias y deciros que yo soy Manu Sol Alfona y esto ha sido ciclismo evolutivo nos escuchamos la semana que viene ¿Dónde está el amor y su destrucción? ¿Dónde está la euforia? ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde está el control de nuestros sentidos? ¿Dónde está la depresión? 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 que mantiene vivo lo que un día fuimos. ¿Dónde está el amor real? En los laberintos de nuestra imaginación. En los laberintos de nuestra imaginación.